He regresado linda india Porque no he podido olvidarte Dime si todavía te ama Dime yo pediré tu mano Gran que bello quererla de veras Que bello llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz que hermano Mira, siempre voy a cuidar más de ella Y aparte de una piedra Ella va a quedarse triste Soy el hombre blanco Voy a llevarme mi tesoro Tener la de veras O cortarte cabellera Yo te la haré feliz que me ha cambiado Yo te la haré feliz que mi te ha cambiado Y yo te la haré feliz que hermano Y yo te la haré feliz que hermano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!